Música Inversión en la infancia, representada por Asociación Salgalú para el Desarrollo, en alianza con la Red Nacional de Promoción de la Infancia, desarrollará el programa virtual De Cero a Tres, Un Buen Comienzo de Vida, con el propósito de informar y capacitar a la población sobre la atención que se debe dar a la primera infancia. El programa virtual constará de 15 sesiones en vivo, las que se transmitirán semanalmente de 3 a 4 de la tarde, a partir del miércoles 17 de mayo hasta el 23 de agosto, en la plataforma virtual especialmente diseñada para el mismo, www.salgalucapacitacion.com. Al respecto, la doctora Elena Valdivieso, profesora principal, exdecana de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú y presidenta de la Red Nacional de Promoción de la Infancia, quien estará a cargo de la dirección pedagógica del programa virtual, invitó a todos, en general, a participar del programa. Maestros, agentes y operadores de educación, salud y otras profesiones, así como funcionarios de gobiernos regionales y locales, todos los que tienen que ver y están comprometidos con la infancia, están invitados a participar. Es una gran oportunidad para darle una atención especial a los niños de 0 a 3 años, una etapa primordial en la vida de los infantes, precisó. Durante este programa, los participantes podrán absorber todas sus inquietudes sobre la primera infancia y también tendrán material muy útil para mejorar la calidad de vida de nuestra infancia. Este programa virtual será conducido por la especialista en los derechos de los niños y miembro del grupo impulsor Inversión en la Infancia, Andrea Lanata, quien precisó que entre los temas más resaltantes del curso estará el cuidado de la nutrición de los menores, el cual es vital desde su nacimiento para su aprendizaje y posterior desarrollo. En cada sesión se abordarán los siguientes temas. Atención integral en la primera infancia, el proceso del desarrollo infantil temprano, las políticas de infancia en las diversas instancias gubernamentales, la gestión de diferentes tipos de servicios y programas de educación inicial en el primer ciclo. ¿Qué necesitan aprender las familias sobre el desarrollo y aprendizaje temprano? El desarrollo de la comunicación en los niños pequeños, las rutinas y horarios oportunos para el aprendizaje temprano, el juego y movimiento como herramientas metodológicas para el desarrollo infantil, entre otros. Para cualquier información o consulta adicional sobre el programa virtual, puede comunicarse con nuestro staff al teléfono 500-4288 o al correo info-0a3 arroba salgalucapacitacion.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!